Hola chicos, aquí estamos en el canal del diario de Hugo y les voy a presentar la broma de mi padre dentro vídeo Bueno, vamos a hacer ya la broma vamos a llamar al teléfono fijo de casa ¡En la cocina! ¡Hugo! Voy a coger un refresco Voy a coger un refresco Y vamos a coger el tabasco Y esto pica un montón Vamos a coger el tabasco Que si no luego lo quería que le hubiese hecho a esto Voy a coger la cuchara Y si no vamos a dar Vale, pues nada Venga, pues ya hablamos Venga, vale Un abrazo Cuídate Hasta luego Qué detalle, mi niño Un refresco Pobre, antes de comer Porque si no ¡Hugo! ¡Ya! ¡Ay, ya! ¡Cómo pica! ¡Hugo! ¡Ya! La siguiente broma es con espuma de fritar No lo perdáis Ahora que mi padre está uniendo una siesta La vamos a jugar ¡Papá! ¡No! Papá! ¡No! 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 ¡Hugo! ¡Te voy a castigar, te voy a castigar! La siguiente broma es un poco de espuma en el teléfono. Bueno, vamos a hacer ya la broma, vamos a llamar al teléfono fijo de casa. ¿Quién llama al fijo ahora? ¿Las horas qué son? ¡La madre, ¡Hugo! Voy a empezar con la siguiente broma que es con papel frío. ¡Papá! ¿Qué? ¡Que el perro está muriendo la silla! ¿El qué? ¡Que el perro está muriendo la silla! ¿Dónde? ¡En la cocina! Voy a seguir haciendo las bromas a mi padre que ahora que se está echando la silla. Le voy a maquillar con estas tres cosas. Bueno, vamos a entrar en la habitación de mi padre que está durmiendo. ¡Ya vamos, ya van, ya vamos. No hay ruido. Ya está, ya está, ya está. mirad, esto es un palo, es un palo un palo, es un palo y ahora vamos a pintar las pistas con esto y ahora vamos a pintar las pistas con esto y ahora vamos a pintar las pistas con esto y ahora vamos a pintar los labios van a pintar los labios con el pintado de la violeta vale, lo voy a cerrar no sé, que no se despierte si no, me pilla esta es la siguiente broma para el padre acompañándonos para Dios y le vamos a hacer una broma de la tablet vale vamos a hacer una broma de la tablet que la tiene en su habitación a ver como es la ciudad mira, esta es la tablet de mi padre que va, pero yo tengo un igual que no va no funciona, la de mi padre sí que funciona esta es la de mi padre voy a guardarla y ahora os enseño la vida papá papá, que llegamos tarde ojo, que sado eres Hugo papá, venga, que llegamos tarde levántate madre pero que me has pintado Hugo, tío te he pintado la acción madre mía, quita ¡Hugo! bueno, vamos a ver mira, aquí es donde va bueno, voy a coger el tabulet de aquí es donde vamos a tirar la tablet en la piscina vamos a coger mi tablet es que está en mi habitación en el almuerzo mira, esta es la tablet que no funciona se la vamos a tirar del cuarto de mi padre a la piscina a ver como raciona papá eh, Hugo que mira lo que tengo ¿qué haces ahí arriba? te voy a tirar te voy a castigar Hugo te voy a tirar no se te ocurra te voy a tirar atrévete te voy a tirar atrévete ¡ah! la madre que me... hu vu hu ¡ah! hu 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 do hu hu ¡Suscríbete! ¡Te voy a castigar una semana! ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho con mi table? Esa no es tu table ¿Cómo que no es mi table? Es la mía, que no funcionaba ¿La tuya que no funcionaba? Sí, la tía está aquí Te voy a gastar una broma, la tía está aquí Vaya susto que me acabas de dar Sí, la tía está aquí ¿Seguro? Sí A verdad, menos mal Hugo No sé qué te iba a hacer, te iba a poner el castigo más grande del mundo Venga, anda, tira para abajo Da un besito Menuda broma me ha gastado, anda, tira Espero que les haya gustado La broma de mi padre Ya tenemos los 400 suscriptores Ahora vamos a por los 500 Y quiero que apoyéis mucho El diario de Hugo Y suscribiros con un gran like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós